La historia comienza en un día brillante, en uno de los aeropuertos más importantes. El vuelo número 603 arribará en unos cuantos minutos. Los pasajeros entrarán por la puerta número 14. Los pasajeros entrarán por la puerta número 14. El señor Rocco hace mucho tiempo y creo que no me recuerda. Podría concederme un minuto. No le tomará mucho tiempo. Por aquí. Supe por la prensa que usted vendría. Viene a competir en las carreras. Así es. Eso quiero. Pero dígame, ¿acaso pretende que no compita? Visan esto. Mira, esa es la nueva pista. La llaman la pista serpenteante. ¡Qué peligrosa! ¿Ahí será la carrera mayor? En efecto, Trixie. Y por lo visto, la competencia será muy difícil. Llenen equipos de todo el mundo para participar con autos de todas marcas. Parece peligroso. Resultará difícil no salirse de la pista. Ya lo sé, Chistita. Tienes siete curvas y son muy cerradas. Necesitaré de toda mi experiencia y destreza para ganar esta carrera. Ya lo creo. Se necesitará mucha suerte para ganar. Ya me imagino el número de autos que se saldrá de la pista. Tengo que practicar corriendo por esas curvas sin estrellarme. ¡No! ¡No! Fue demasiado lento. Tengo que idear una técnica nueva. ¡Eso es! ¡Una nueva técnica! Mira qué nubes tan hermosas. Es un espectáculo. Un día perfecto para pasear. Oye, Trixie, deja de hablar. Trato de pensar en algo. ¿Qué te pasa, Menteoro? Te veo muy pensativo. No creo que hayas disfrutado del paseo por el campo. ¡Oye! Por favor, Trixie, te rogué que callaras. Trato de concentrarme. ¿Y no quieres decirme en lo que piensas? ¡Mira! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! Toma la curva en dos ruedas. ¿Hasta donde que se estrelle? ¡Aprisa, Menteoro! ¡Ayúdalo! ¡Aprisa, Menteoro! La tomó en dos ruedas. Esa es la respuesta. Tengo que seguir esa técnica en la supercarrera. ¿Por qué querían sacarlo de la pista? Bueno, podrían ser de alguna fábrica rival. No es manera de comportarse. Así es, pero bien podría tratarse de algún error. Que me confundieran. Vaya formidable sistema de transmisión automática. Jamás lo había visto en autos de carrera. Y apuesto a que usted es corredor. Su forma de conducir en las curvas y pasarlas en dos ruedas sin perder el control. Y lo mejor de todo es que jamás disminuyó la velocidad. ¡Es fabuloso! Dispensen, pero tengo prisa. ¡Uf! ¡Ya está! Haré la prueba. Tomaré las curvas sin cambiar velocidad. Pero es peligroso. ¡Menteoro es capaz de hacerlo! ¡Menteoro, suelto! Gracias. Bien, espero lograrlo. ¡Ah! ¡Oh! Menteoro, ¿estás bien? Ese rojo puede tomar las curvas en dos ruedas con una sola mano en el volante. Para estos corredores cualquier pista es fácil. ¿Quién podrá ser ese hombre? Sin duda será uno de los competidores en la gran carrera. Bujía, arregla el Max 5 sin demora. Haré nuevas pruebas. ¿Qué? Obedece. Arregla el Max 5. Tengo que practicar. ¡Oh! ¡No, por favor! Saldrías lastimado. Él tiene razón. Es muy aventurado, Meteoro. Ya me oíste. Arregla el Max 5. ¡Oh! 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 Esa es obra de los tipos de la fábrica rival. Son capaces de todos con tal de que no compita. ¿Quién podrá llamar a estas horas? ¡Un momento! ¿No podrían esperar a que amanezca? Lo siento, pero necesito que arregle mi auto inmediatamente. ¿Tan pronto? Es medianoche. ¿No podría esperar a que saliera el sol? No, señor. Arreglelo ahora. Para mañana sería demasiado tarde. ¿Y dónde está? ¿Qué clase de auto? ¿Es esa carcacha? Eso ya no sirve. Debe ser usted un conductor pésimo para estrellarse en esa forma. Es un milagro que esté con vida. Bueno, es que yo no iba manejando. ¿Qué? Dejemos eso, señor. ¿Puede arreglarlo o no? No creo que pueda. Me alegra saberlo. Señor, le pagaré lo que me pida. Necesito ese auto. Dígame. ¿Es usted corredor profesional? Primero dígame si está dispuesto a componerlo. Ya le dije que no podría y en último caso comenzaría en la mañana. ¿De veras? No me apretuje ya. Déjame en paz. ¡Nada de violencias! ¡Nada de violencias! ¡Levántate! Muy bien. ¡Venga, muchacho! ¡Dale fuerte! ¡Vamos, meteoro! ¡Dudo con él! ¿Qué pasa por aquí? ¿Quién vino a interrumpir mi sueño? Estaba soñando con un cuarto lleno de pasteles y helados de vainilla. ¡Oh, tú eres... Meteoro! Soy corredor. Nos conocimos hace poco tiempo. Lo siento, no te reconocí. No hay cuidado. ¿Amigos? ¡Oh! ¡Oh! De manera que ustedes se conocen, ¿eh? Papá, el señor tiene una técnica soberbia para tomar las curvas sobre dos ruedas. ¿Sobre dos ruedas? Así es, señor. Mi nombre profesional es Rocco. ¿Ahora aceptaría usted arreglar mi auto? Bueno, no tenía idea de que era un amigo de mi hijo. Si decides arreglar el auto, yo te ayudaré con gusto. Gracias, meteoro. Sabré apreciarlo. Lo haré siempre y cuando me digas cómo tomar esas curvas sobre dos ruedas. Ah, entonces solamente lo arreglaría si acepto ese trato. De acuerdo. ¡Tienes la manga desgarrada! ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué te pasa, meteoro? ¿Por qué me miras de ese modo? Dime, ¿en qué cosa estás pensando, amiguito? ¿Qué te pasa en el brazo? Rocco, ¿acaso no puedes usar el derecho? ¿Qué? Ah, ya veo que lo descubriste. Has descubierto mi gran secreto. El brazo parece ser de verdad. Cuando peleabas con meteoro, nunca me lo hubiera imaginado. Y deberías ver como guía con ese brazo. El tipo que me atacó el otro día fue el causante de mi desgracia. ¿Debe ser un malhechor? Más o menos, pero en parte yo fui el culpable de lo sucedido. Me inscribí en la carrera de Bell Ring. Y Juan Rival, el dueño de la fábrica Rival, me ofreció mucho dinero si perdía la carrera. Trató de sobornarte para que perdieras. Entonces esa competencia fue un fraude. Lo malo fue que acepté. Pero en el fondo quería ganar. Así que logré colocarme y gané. Pero gané legalmente. Pero traicioné a la fábrica Rival y al que me sobornó. Me aguardaron. Eran muchos. Entonces fue cuando me lastimaron el brazo para castigarme. Creí que jamás volvería a correr. Era inútil tratar de hacerlo con un solo brazo. No. Lo siento. ¿Y luego qué pasó? Fui a un hospital y pasé una larga temporada ahí. Pero no pudieron ayudarme. No puedo usar ese brazo. ¡Au! ¡Au! ¿Y la policía? No les informé porque entonces sabrían que estaba lastimado y no permitirían que corriera otra vez. Amigo Rocco, quizás si ejercitar ese brazo se compondría. No, ya hice la prueba, pero de nada ha servido. Quise probar en las curvas con el brazo izquierdo, pero no pude lograrlo. Bien sé que se requiere un control perfecto para ganar carreras y no poner en peligro a los demás corredores. Tendré que olvidar mi sueño de ser un gran corredor. En el lado opuesto de la ciudad, el señor Rival, dueño de la fábrica de autos, celebra una importante conferencia. ¡Vaya gente incompetente! No pudieron eliminar a un corredor famoso y que tiene solamente un brazo. Lo bendigo, señor. ¿Acaso quiere que le dañemos el otro brazo? ¡Vaya necedad! Sería capaz de revelar que no fue por accidente lo del brazo y sería malo para la empresa. Pero tengo un auto especial para la gran carrera y es preciso que gane. Eso implica que Rocco debe quedar fuera permanentemente. ¿Podría sugerir algo? Siempre tengo mis ideas. Veamos, creo que con esto bastaría en forma permanente. Permanentemente. ¿Y cuándo cumpliremos la misión? La carrera es mañana, de manera que será esta noche. Las carreras son mi vida. Daría cualquier cosa por seguir en la batalla. Es lo único que quiero. Pero con este brazo no podré pasar las pruebas. Nunca podría ganar. Las reglas dicen que debe usar el brazo derecho. Ánimo, señor Rocco. Estoy segura de que su brazo quedará bien. Con un buen tratamiento le quedará como nuevo. No, creo que jamás volveré a usarlo. Oye, papá, inventa algo para el señor Rocco para que pueda controlar su auto en la carrera. Es difícil diseñar algo adecuado. Por supuesto que puede. Si tú fabricaste el Mach 5, puedes pensar en algo conveniente. Piensa un poco en algo especial. Pensándolo bien, la cosa sería peligrosa porque aún no puede usar bien ese brazo. Podría estrellarse. Tiene razón tu hermano. Si el señor Rocco pierde el control de su auto, los demás corredores podrían estrellarse y eso sería muy arriesgado. Pues tenemos que hacer algo. Me simpatiza el señor Rocco. Me alegra que lo digas, chispita. Me levantas el ánimo. Te lo agradezco mucho. Veamos, señor Rocco. Tengo una idea. Venga conmigo. ¿Cuál? Hijo mío, a estas horas de la noche, ¿qué te propones? ¿De qué se trata, Meteoro? Dime. Por favor, Rocco, venga conmigo. Depensa del tiempo. Corre y de acuerdo, amigo. No me gusta. Espero que Meteoro sepa cuidarse. Él sabe lo que hace, pero no tenemos la menor idea. Vamos, Rocco. Quiero que conduzcas el Mach 5. ¿Qué pretendes, Meteoro? ¿Acaso quieres que haga el ridículo de mi vida con este brazo? Por favor, obedece y conduce el auto. No, no puedo hacerlo. Solo manejo en autos de transmisión automática. No es verdad. Es que no quieres intentarlo. Sería una pérdida de tiempo. ¿Tienes miedo? ¿Eres un cobarde? No soy cobarde. Pues demuéstralo. Conduce, Rocco. Lo haré. Vaya lo que deseábamos. Mirenlo conduciendo ese auto. Pues ahora sí que lo liquidaremos permanentemente. Es la idea. Oye, estos tipos traman algo. Vamos. Vamos, pisa el acelerador. Aquí puedes correr a 80. Tienes que acelerar. A ese paso jamás podrías ganar una carrera. Vamos. Es que sin poder usar el brazo derecho, tengo mucho miedo. Pero lo que pasa es que tienes miedo de usar el brazo. Vamos. No. Tienes que sobreponerte. Manejan por gusto. No van a ningún sitio en particular. Bien. Comencemos ahora. Listo. No. Vamos. Pisa el acelerador. Vamos. Lo haré. Vamos, amigo. Se nos echan encima. Cuidado. Cuidado. Meteoro. ¿Qué sucede? Esos tipos querían alcanzar a Rocco, pero por fortuna pude detenerlos. Gracias, Chespita. Me salvaste la vida. En efecto. Te felicito. Ahora escúchame. Señor Rocco, creo que tú deberías entrar en la carrera de mañana. Tienes grandes posibilidades de ganarlo. ¿Qué? ¿Brumedas? De acuerdo a las reglas, un corredor debería estar en excelentes condiciones para competir en la carrera. Y tú puedes manejar tan bien como cualquier otro corredor. Es verdad, pero es uno de los mejores que he visto. Vamos. Mañana competiremos tú y yo. Y será una lucha bien dura. Te lo aseguro. Bueno, pero te ganaré, Meteoro. Voy a vencer. Voy a vencer. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, what a race! ¡Oh, Dios mío! ¡Meteoro, acelera, mamá! ¡Corre! ¡Es la última oportunidad de ganar! Ya me pasó. Tengo que alcanzarlo. Llevo a la delantera, pero si no conservo este ritmo, perderé la carrera. ¡Adelante, meteoro! ¡Adelante! 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 ¡Grada el corredor rojo! Ambos competidores cruzaron la meta casi al mismo tiempo. Pero rojo se lleva el trofeo. ¡Fue sorprendente! ¿Qué se siente ser el ganador de la carrera? Pase al estrado de los jueces por su premio. Un minuto, no se le puede dar el trofeo. Está descalificado porque solamente puede usar un brazo. ¿Qué? Explíquese usted. Si el corredor solamente usa un brazo, está descalificado. Por lo tanto, no merece el trofeo. Escuchen, yo gané la carrera limpiamente. De nada. Te servirá al pelear, perdiste de todos modos. Levántate. Muy bien. Oiga, paren eso. Nada de riñas aquí. Deténganse, por favor. Pésteme las manos encima. Cuénteme. Espera. Ya no le pegues más. Sí, claro. Use mi brazo. Le pegué fuerte con el brazo derecho. Para que veas que lo tienes en buenas condiciones. ¡Bravo! Mi brazo derecho ha sanado. Caballeros, ustedes mintieron. Vámonos. ¡Felicitaciones! Lo felicito, señor Rocco. Aunque lamento que no ganara Meteoro. Pero nos consta que hizo la lucha. Gracias, Meteoro. Con tu ayuda lo logré. Te ganaré en la próxima competencia, amigo. ¿De veras? No lo creo. No lo creo. Ah, ah. No se pierda el próximo emocionante capítulo de... Las aventuras de Meteoro, el rey de las pistas.